todos los días de nuestra vida y cómo debemos edificar nuestra casa. Gloria a Dios. Dice que todo lo que nosotros pedimos y le pedimos a Dios, le pedimos la guía, Él nos habla y nos enseña cómo debemos edificar nuestra casa. Él no está hablando de lo material, no está hablando de esta casa, está hablando de nuestra vida. Gloria a Dios. Que todo aquel que escucha la palabra de Dios y la pone por obra, gloria a Jesús, no será avergonzado y todo lo que hace permanecerá firme. Pero aquel león le dice al Señor que todo hombre, gloria a Dios, que Dios habla y hace caso, todo lo que hace va a prosperar. Pero toda aquella persona, gloria a Dios, la persona imprudente, la persona que imprudente no obedece la voz de Dios, se escucha y no la pone por obra en la palabra del Señor. ¿Cierto? Gloria a Jesús. Dice que esa persona que no obedece la voz de Dios es una persona imprudente. Gloria a Jesús. Que lindo que Dios nos hable en este día, ¿no? Y nos esté corrigiendo. Y toda persona que edifica, dice, esta palabra, dice, y la hace, dice, comparará, compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Gloria a Dios. Dice, nosotros estamos siendo edificados sobre la roca, que es nuestro Dios. Todo aquel que camina con Dios no se caerá. ¿Por qué? Porque tú estás firme. Él te lleva de la mano. Gloria a Jesús. Todo lo que tú haces y hagas por Dios, Nadie te va a quitar. Vendrá tormentas, luchas y pruebas. El Señor no se refiere a las tormentas de lluvia, se refiere a las pruebas que tenemos a veces. A veces tenemos luchas, luchas fuertes que parece que ya no vamos a poder salir. Pero si tú estás firme sobre la roca y estás escuchando la voz del Señor, nada, ni muerte, ni hambre, ni pestilencia, nada, te quitará del camino del Señor. Porque tú, tu casa está edificando, tu vida está edificada sobre la roca que es Jesús. Pero dice que la persona que no escucha la voz de Dios es una persona imprudente, que cuando viene una lucha, una prueba, se desparrama como la arena del mar. Aquellos que conocen el mar y que conocen la arena, cuando viene la ola, la tempestad sobre la arena, lo arrastra, arrastra de todo hacia la orilla y se desparrama. Pero dice que aquel que edifica sobre la casa vendrá lo que vendrá. Más en estos últimos tiempos vamos a tener muchas luchas y muchas pruebas. Pero usted esté firme. Confía en el Señor, que nada de eso te va a sacar el camino de Él. Nada. Tú confía en el Señor. Pídele, Señor, yo estoy, Señor, escuchando a tu voz. Yo sé que de esta prueba me vas a sacar. Señor, yo sé que con esto me vas a ayudar. Eso es ser, hermano, edificar tu vida con el Señor. Gloria a Dios. Qué hermosa palabra, ¿no? Gloria a Dios. Cuántas cosas hemos pasado nosotros aquí en este lugar y hasta aquí estamos firmes en el Señor. Flaqueamos un poco, sí. Nos vamos a mentir. Nos divinitamos un poco. Nos vamos a mentir. Porque cuando vos estás pasando una prueba y tu mente está pensando que no vas a salir, Gloria, ahí viene el Señor y te da una palabra de aliento y te levanta el ánimo y seguís adelante. Gloria a Dios. Mi alma te alaba, Señor. Descendió, dice, lluvia y vinieron, dice, ríos, soplaron viento y golpearon, dice, contra aquella casa y no cayó, dice, porque estaba fundada sobre la roca. Estaba bien fundada. Y yo creo que todo lo que estamos aquí, estamos pasando por pruebas, ¿eh? Estamos, ya hemos pasado. ¿Cuántas pruebas hemos pasado? No pruebas que te hace doler el alma, pero pasamos y estamos aquí. Y tenemos que seguir confiando en el Señor. Cuanto más fuerte es la prueba, más grande, más grande va a ser tu fortaleza. Y todo aquel que tiene fuerza, sabe que continúa. Gloria a Dios. Pero dice cualquiera que me oyere estas palabras y no las hace. Dice, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. ¿Vio? Gloria a Dios. Sobre la arena. La arena nos tiene, nos tiene, usted para hacer esta casa, por ejemplo, primero tuvo que hacer una zanja, luego preparar los fierros, luego preparar cimientos, y por eso la casa se mantiene firme. Pero si usted edifica así nomás arriba de la tierra, viene una lluvia, una tempestad, y ya se cae la casa. Así que si usted está bien en el Señor, usted está confiando en Dios, venga lo que venga, usted permanecerá. Y usted va a salir de esa prueba, va a pasar. Gloria a Dios. Pero dice, Gloria a Dios, 27, y descendió, dice, lluvia, y vieron, dice, ríos, y soplaron, dice, viento, y vieron, dice, con impetú contra aquella casa y cayó. Y fue grande de su ruina. ¿Vio? Si uno no edifica sobre la roca, no hace caso a la palabra de Dios. Grande va a ser nuestra ruina. ¿Por qué? Ahí va a venir el enemigo al verle a usted caída. Gloria a Dios. Al ver la caída, viene y toma toda su familia. Y es una ruina, es, hermano, un desastre. Cuando el diablo, hermano, nosotros dejamos de servirle a Dios, dejamos de hacer la voluntad de Dios, ahí donde el enemigo viene, ese torbellino, ese viento, porque el diablo también es como un viento tempestuoso. que viene a arruinar tu hogar, tu familia. Gloria a Dios. Pero tratemos cada día. El Señor hoy nos está hablando, ¿no? Trate de edificar su vida sobre así. Confía en el Señor. Que nada de lo que pueda venir sobre tu vida, sobre la mía, sobre la tuya, no nos va a pasar nada. Vamos a salir de esa lucha. Vamos a salir de esas pruebas. Quizá alguien esté pasando alguna prueba, ¿no? Y... Porque para que el Señor hable es porque alguien está pasando, hermano, y va a venir la prueba como viento tempestuoso, pero como usted está tan segura de que usted está confiando en Dios, deje que venga lo que venga, que eso va a rebotar. Eso va a ir de tu vida. Gloria a Dios porque tenemos luchas, hermano. Ay, pero hasta aquí estamos. Que Dios nos ayude a no... a no pase lo que pase, venga lo que venga. No te sorprese, Dios. No te sorprese, Dios, porque va a ser muy grande hermano, la ruina que va a venir sobre tu hogar, sobre tu familia. Porque ¿a qué vino a hacer el diablo? A matar, a hurtar y a destruir todo. El primero empieza, hermano, por la vez, empieza por la cabeza del hogar, que es la mujer y el hombre. ¿Y cómo empieza, hermano? Con problemas. O quizás los hijos se levantan contra su papá, los niños se levantan contra su padre y a ese padre, hermano, se le cae, como que se te cae la estantería, como quien dice. Gloria a Dios. Es como que uno se desploma y dice, pero si yo estoy haciendo, estoy trabajando para darle lo mejor, hago todo lo que puedo y me pasa esto con mis hijos. O mire lo que me está pasando y el enemigo va a querer venir primeramente a destruir la cabeza del hogar. Que es, ellos son el cimiento de la casa. Los padres y la madre son cimiento de la casa. Gloria a Dios. Hay padres que no se preocupan, pero hay hermanos padres que realmente, a veces quizás, yo he criado niños aquí en esta casa, no siendo la madre ni la abuela, extraño. Gloria a Dios. Y hemos salido adelante, a pesar de los problemas salimos adelante. Pero qué dolor que es para un padre, para una madre, que tu hijo te venga y te diga esto. Nunca está conforme con nada y le da esto y le da y nunca está conforme. Ese padre es como que se desploma, pero ¿en dónde estoy fallando? Y no es que está fallando, hermanos. Cuando uno se edifica su casa sobre la arena, el que edifica su casa sobre la arena, le es de tropiezo al que está edificando su casa sobre la roca. Gloria a Dios. Por eso, qué importante que en la familia, en la familia que vive debajo de un techo, que todo tire para el mismo lugar, que todo tenga el mismo sentir. Gloria a Dios. Aleluya. Y vendrá lo que vendrá, hermano, como están unidos, la unión hacia la fuerza. El que la persona que está unida en su casa, hermano, va a prosperar, cada día va a prosperar más y más y más. Y Dios le va a bendecir. El hijo obediente, aleluya, que obedece a su madre y a su padre, va a ser bendecido y va a vivir muchos años y va a ser coronado de parte de Dios. Yo siempre vivo algo, hermano. Si un hijo o una hija no obedece a su padre y a su madre y no lo respeta, que lo tiene enfrente, menos vas a respetar a Dios que no lo ves. Gloria a Dios. Edifica tu casa sobre la roca. No te sueltes. No edifica tu casa sobre la arena porque cualquier preguita que venga te va a tirar y va a ser grande la destrucción para tu vida y para lo que te rodea. Gloria a Jesús. El Señor lo dice. No lo digo yo. Gloria a Dios. Dice, ¿por qué? Dice, le enseñaba, enseñaba, dice, ¿cómo? ¿Quién tiene autoridad y no como dice los escriban? El Señor tiene autoridad. El Señor nos dio autoridad. Dice que todo aquello que escucha la voz de Dios, el Señor a todo que es, está pasando por una prueba, reprender, porque Dios te dio autoridad. Decirle, mira, yo soy una hija de Dios y tú no tienes harto ni parte en mi mente, ni en mi boca, ni en nada. Así que vete, vete de mi vida, malos pensamientos, vete de mi vida, discordia, vete de mi vida. Gloria a Dios y vas a ver cómo vas a prosperar. Pero quizá Dios te está probando. Dios te está probando porque Dios nos prueba, cada día nos prueba. A los padres, a los hijos, a todos nos prueba al Señor. Y ahí el Señor ve quién está edificando su casa sobre la roca. Gloria a Dios, no te resbales del Señor. no te resbales del Señor porque dice que grande va a ser la ruina. ¿Usted sabe lo que es una ruina? Esas cosas que están pasando en otros países. En Japón se viene un diluvio y arrastra con las casas, con los autos, eso es una ruina y la gente queda en la ruina. No quieren hermanos, se les va todo en el agua. Y guerras hay en otros países. Eso es, te dejas la ruina. Y él cuando viene hermano, viene con todo, él viene arrasando con todo. Pero si tú estás fuerte en el Señor, nada ni nadie va a arrasar con lo que te pertenece. Nada ni nadie va a venir a tocar ni a poder lo que Dios te ha dado o lo que Dios te está por dar. Dios lo bendiga, esa fue la palabra del Señor, hermosa palabra y yo lo recibo, recibo su palabra y que Dios me ayude a permanecer sobre la roca, a seguir edificando mi casa sobre la roca. Porque yo no quiero ruina, yo lo quiero a todos bien, feliz, sano y que todo dinero que tomamos con nuestras manos podamos disfrutar. Porque para eso Dios nos lo da, para que disfrutemos los días de Jesús. Gracias Señor. Ahora vamos a alabar al Señor porque Él se merece todo y le doy gracias al Señor.